Una inversión cercana a los 10 millones de pesos fue lo que invirtió la Municipalidad de Santa Bárbara en recursos para financiar la construcción y habilitación de un kiosco saludable, una sala de lactancia materna, además de una plaza de juegos con máquinas para condicionamiento físico en la posta de salud Los Boldos. Los recursos utilizados en la construcción e implementación de estas nuevas dependencias provienen del Programa de Promoción de la Salud y Apoyo a la Gestión, a los cuales postuló el Comité de Salud del Sector, el que es presidido por la señora Greti Saez Torres. Quiero agradecer a nuestro equipo de salud rural que siempre está preocupado de nosotros y apoyándonos en nuestro proceso de salud. Con ello hemos logrado formar lazos importantes y valiosos, basados en el respeto y confianza y apoyo mutuo. Esto no nos ha sido obtenido gracias al trabajo realizado entre la comunidad de Los Boldos y el equipo de salud que tengan un lindo día. Gracias. Hay que señalar que a través de las alianzas estratégicas que mantiene la Dirección Comunal de Salud Municipal de Santa Bárbara, se hizo mención de la importancia de los fondos que destina el Ministerio de Salud a través de la Ceremia y de la cartera en la región para ejecutar estas obras. Posteriormente, vinieron las palabras del representante del Servicio de Salud de Bío Bío, Marcelo Quesada, quien manifestó el valor de tan importante logro para la comunidad de Los Boldos y anunció que como servicio están trabajando en otro proyecto para mejorar las condiciones físicas del edificio con la construcción del techo de la posta. Esta instancia de hoy día, como dijo Claudia, estaba con una oreja allá y una oreja acá, es la culminación de un proceso, pero de un proceso que cuesta llevar a cabo, cuesta conciliar todas las intenciones, todas las voluntades para sacarlo adelante. Si bien es cierto, nuestra Presidenta y el mandato también de nuestra Ministra de Salud es llevar a todas partes los recursos, la verdad es que cuesta mucho que se noten en las postas, cuesta mucho que se noten en la población rural. Y Santa Barbara tiene un número importante, por cierto, de personas que viven en el campo, que viven en lo rural, como decimos aquí. Y aquí cuesta mucho que se noten los recursos. Parece que quedan medio enredados en Los Ángeles, muchas veces quedan enredados más en lo urbano. Y eso se persigue, nos lo hacen saber. Y en ese contexto, no queremos olvidarnos, insisto, de las postas. Nosotros estamos trabajando para, en un breve plazo, poder hacer una asignación de recursos, conversada recientemente con María Elena, la jefe de finanzas, y me decía que el techo es lo que nos queda de esta posta. Yo me atrevería a asegurar que uno puede ser capaz de transferir los recursos en coordinación con el alcalde para cambiar el techo. Me imagino que en el verano no va a cambiar la hora que está lloviendo, pero sí, me atrevería a comprometer que es muy posible y que este verano estemos cambiando el techo. Muy bien. Por otra parte, el alcalde, en su intervención ante la comunidad, recordó el anuncio hecho por la Presidenta de la República en relación al proyecto de construcción del Hospital de Santa Bárbara y la calidad de las obras ejecutadas en la posta, las que estarán al servicio de la comunidad rural de este sector. Para nosotros, el anuncio que hizo la Presidenta de la República respecto de la construcción del hospital, realmente es maravilloso. Tenemos siempre esos temores de que hayan otras manos invisibles que nos quiten esa posibilidad lo más pronto posible. Me refiero específicamente a la tremenda campaña que está haciendo nacimiento para poder tener ellos, esa posibilidad que se nos está dando a nosotros. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué Santa Bárbara? Santa Bárbara, este hospital, como bien lo decía Marcelo, involucra también a Quilaco, involucra a Alto Biodío. ¿Y cómo no uno tener miedo? Porque de repente este proceso de descentralización uno dice ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo quisieran, por ejemplo, que Los Boldos tuvieran mucho más de lo que tiene hoy día? Y decirlo de corazón porque realmente este sector es uno de los sectores donde más gente ha llegado en los últimos 20 años. Curiosamente, nosotros, las estadísticas nos indican de que en los últimos 20 años el sector rural ha ido perdiendo gente. Se ha ido yendo la gente hacia la ciudad. Pero en este lugar, aquí se han congeniado y se han concitado diferentes factores para que vaya llegando más gente cada día. Quizás será porque no está aquí presente de manera tan feroz como está el desarrollo forestal. Quizás será porque hay un desarrollo y un expandimiento agrícola aquí en este lugar y no ha dado pie para que esto ocurra. Porque si hubiera sido así, capaz que ya ni siquiera estuviéramos conversando de esto que vamos a hacer hoy día. Que es el tema, ¿no es cierto?, de la plaza saludable, de la sala de la estancia materna, que también vamos a inaugurar. Por supuesto, felicitar en este caso al Comité de Salud porque ellos han estado como hormiguitas trabajando para que esto se desarrolle, para que se logre y para que se visualice, como alguien decía, algo que se está haciendo por las personas de los votos. La sala de lactancia materna fue construida para propiciar un ambiente más íntimo entre la madre y su hijo en la etapa de amamantamiento y el kiosco con la finalidad de efectuar la venta de alimentación saludable. Por último, la plaza saludable con el objetivo de promover la práctica de la actividad física con la instalación de un circuito de máquinas de ejercicio al aire libre.